Hola, soy Scott Phillips, director del juego de Assassin's Creed Syndicate. Hoy jugaremos como Evie, la hermana gemela de Jacob, una maestra del sigilo. Evie tiene su propia historia, talentos y habilidades para el sigilo. Esto es lo que llamamos una misión de caja negra, que os permite elegir vuestra propia ruta a la hora de conseguir vuestro objetivo. Nos acercamos a la emblemática Torre de Londres. Evie sospecha que la cámara acorazada de la torre podría contener el sudario. Los fragmentos del Edén son artefactos creados por la antigua primera civilización y son fuentes de un gran poder. Cada una de las puertas de la torre está protegida por la Guardia Real. Para evitar llamar la atención, vamos a buscar otra forma de entrar. Podemos usar la icónica punta de cuerda Assassin para escalar edificios. Estamos llegando a un punto de observación marcado con el icono del águila. Los puntos de observación son el inicio de todas nuestras misiones de caja negra. Las misiones de caja negra siguen todas la filosofía 360 de Assassin's Creed Syndicate. Se trata de dar a los jugadores un objetivo y después dejarles elegir cómo conseguirlo. En esta misión tenemos que asesinar a Lucy Thorne, una poderosa templaria que también busca el sudario. El sudario está en una caja que mezcla la clave. La encontrá y la traiga a mí. Acabas de ver pistas sobre diferentes formas de afrontar la misión. Tienes que decidirte por una de ellas o crear tu propia oportunidad basada en tu estilo de juego personal. Antes de continuar con este walkthrough, echemos un vistazo a dos de los caminos distintos. La primera opción que mostraremos es la de robar la llave maestra de la torre. Tendrás que robarle la llave maestra al capitán de la guardia. Ahora tendrás que llegar, sin que te vean, a lo alto de la torre. Luego, entrar en la puerta cerrada. Pasar sigilosamente junto al guardia de Lucy y sorprender al objetivo desde arriba. Pero vamos a elegir otro camino. Nuestra segunda opción es liberar al alguacil, un agente de la ley que los templarios tienen retenido. Primero, hay que infiltrarse en el edificio. Luego, acabar con los templarios del interior. Puedes usar las nuevas bombas voltaicas, que incapacitan a varios enemigos a la vez. Consigue la llave de la habitación en la que está encerrado el agente. Haz que el agente te ayude y reúna a sus tropas para enfrentarse a los templarios. Pero vamos a elegir otra ruta, una que se adapta y resalta mejor las habilidades de Ebi para el sigilo. En la secuencia inicial, vimos a un guardia atacando a un impostor. Veamos lo que está pasando. Las opciones que tiene el jugador aparecen en el escenario, marcadas con distintos iconos. Queremos llegar al icono de la calavera para investigar esta oportunidad. Tenemos que tener cuidado para no ser detectados por la guardia real que vigila y patrulla la torre. Para poder alcanzar al guardia, usaremos la habilidad del camaleón de Ebi, porque tenemos que atravesar el jardín. Esta habilidad, que solo tiene Ebi, te permite ser virtualmente invisible para el enemigo, incluso en zonas abiertas. Cuando Ebi consigue la habilidad del camaleón, se activa automáticamente cuando entras en el modo sigilo. Esta habilidad también está disponible en el mundo abierto, cuando juegas como Ebi. Este es el guardia que vimos al comienzo de la misión. Es uno de los guardias de la Torre de Londres y un amigo de Henry Green, el maestro Assassin de Londres. Tenemos que llegar allí para poder hablar con él. Nos avisa de la presencia de templarios disfrazados de guardias en la Torre de Londres. Tenemos que deshacernos de ellos, para acercarnos más a nuestro objetivo. Podemos usar la vista del águila para identificar al enemigo y observar en detalle el escenario. Hemos identificado a uno de los templarios disfrazados marcado en rojo. Los guardias de la Torre aparecen en color azul y tenemos que tener mucho cuidado para que no nos vean, puesto que su tarea es proteger la Torre. Vemos de nuevo cómo funciona la habilidad del camaleón, que permite a Ebi acercarse a su objetivo sin ser detectada. Un guardia templario menos. Queda otro más. Otra habilidad única de Ebi es la de maestra del cuchillo, gracias a la cual puede llevar más cuchillos arrojadizos e infligir más daño con ellos que su hermano. Es algo que cuadra con su estilo sigiloso. Un simple disparo a la cabeza acaba con el enemigo a cierta distancia. Así seguimos pasando inadvertidos por el momento. Ahora que nos hemos ocupado de los dos guardias templarios, volvamos con nuestro guardia aliado. ¡Suscríbete! 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 Ebi simula que ha sido capturada para acercarse sin problemas a su objetivo. Sin embargo, el jugador sigue teniendo un control absoluto de Evi y el guardia. Como puedes ver, debajo de Evi hay un círculo. Tienes que asegurarte de mantener lejos de ese círculo a tus enemigos, o se darán cuenta de que algo no va bien. ¡A la luz de la luz de la luz! ¡A la luz de la luz de la luz! Nos estamos acercando a nuestro objetivo La estrategia parece que funciona Y estamos pasando justo al lado de los templarios que protegen a Lucy Thor Esas son solo algunas de las Opciones disponibles para completar la misión Y un buen ejemplo de la filosofía 360 Que encontrarás en Assassin's Creed Syndicate Gracias por vernos Para vosotros, jugadores